Hola chicos, vamos a ver el tema que teníamos pendiente de nuestra sesión porque justamente es la entrega para esta semana la parte de delimitaciones. Recuerden que estamos hablando del capítulo 1 y ¿por qué hago este énfasis siempre en el capítulo que estamos abordando? Porque quiero que se den cuenta de que al terminar el primer parcial, habremos terminado por completo el capítulo 1. Entonces ya habremos avanzado 1 de 4 en nuestro trabajo de investigación. Hasta ahorita llevamos los temas del 1.1 al 1.4. Es muy probable que muchos de ustedes todavía tengan algunas deficiencias del 1.1 al 1.4 y es súper importante que queden listas esas deficiencias antes de que ustedes le hagan llegar el trabajo a su director de tesis. Por eso es que esta semana les voy a abrir dos tareas. La tarea que es la oficial de esta semana y el de subir el espacio del archivo para que ustedes puedan ir viendo lo que les vamos a entregar. Recuerden que si nuestro director de tesis nos hace una corrección, estamos justo a tiempo para poder resolver el problema. Entonces no se angustien en ese sentido. Ok, entonces la tarea para hoy es el tema 1.5 que es delimitación de la clase. Sí, de la clase, perdón, de la investigación. Ok, ¿qué implica el tema de limitación de la investigación o delimitaciones? Bueno, implica responder hasta dónde llega mi investigación. ¿Qué sí voy a investigar y qué ya no voy a investigar? Y si no lo voy a investigar, normalmente explicar por qué. ¿Por qué voy a excluir algunas partes o algunas situaciones? Es muy probable que no apliquen todas las delimitaciones en mi trabajo. ¿Cuántas delimitaciones existen? Bueno, existe la delimitación conceptual o procedimental que tienen que ver con los límites teóricos o los límites de ejecución, por ejemplo. Inicialmente, las chicas que estaban analizando el tema de administración estratégica se dieron cuenta que el tema general es administración estratégica, pero que ellas no iban a poder abarcar las cuatro fases del proceso administrativo y que sólo se iban a quedar en la parte de planeación estratégica. Entonces, decir que aunque el tema es la administración estratégica en la ejecución sólo lo voy a aterrizar en la parte de planeación estratégica iría en la delimitación conceptual, ¿de acuerdo? Procedimentalmente hablando, puede ser lo que yo sí voy a alcanzar a hacer y lo que no. Por ejemplo, los que están manejando inventarios, procedimentalmente hablando, puede que solamente se limiten a implementar mejoras del sistema actual o del software actual, pero no tengan la capacidad de adquirir un nuevo software y aplicarlo en la empresa, ¿sale? Delimitación espacial va en función de a qué departamento o en qué sucursal. Ojo, esto no tiene sentido en todos, pero por ejemplo en Ángeles, esto cobra mucha relevancia. Ella no va a aplicar la estrategia en todo PASTEG, lo va a aplicar exclusivamente en un área, en un departamento. Hay empresas que tienen sucursales, entonces, ¿en qué sucursal? ¿En qué área? ¿Sale? La siguiente es la delimitación temporal. Ahorita todos le estamos colocando 2020 y por ahí noto que tienen miedo de que si me da tiempo, si no me da tiempo, pero recuerden que el final es el siguiente cuatrimestre, la parte en la que ocurrirá la implementación. En este primer cuatrimestre estamos dejando las bases del estudio. La implementación viene en el siguiente y es muy probable que muchos terminen recorriendo un mes. Por ejemplo, las mismas chicas de administración estratégica tenían como fecha 2019, pero se abarcaron un poco los primeros meses de 2020, así que el título tuvo que cambiar de 2019 a 2020. Pero, ¿por qué les digo la delimitación temporal? No tanto para las personas que van a modificar la fecha, sino para los casos en los que el tiempo en el que están haciendo la investigación es crucial. ¿A qué me refiero? Había un chico, si ustedes se acuerdan, de un tema que estaba analizando cómo mejorar la afluencia en un santuario. En el cuatrimestre que a él le tocó elaborar la tesis no era periodo de mariposa monarca, y por lo tanto se quedó únicamente en la generación de propuestas, no podía medirlo. Así que eso era importante colocarlo en la delimitación temporal, o sea, la investigación, en su caso, la investigación corre de agosto a diciembre y no es un proceso, no es un periodo, perdón, de mariposa monarca, y por lo tanto no lo puedo llevar a la medición, ¿de acuerdo? La siguiente es delimitar las unidades de observación. ¿A quiénes, de acuerdo? O sea, por ejemplo, las unidades de observación, por ejemplo, en el caso de Janely, que me habla de imagen percibida, ella me va a poder, o sea, puede decirme, la imagen percibida se va a analizar únicamente con los clientes del negocio, o puede decirme, lo voy a dividir en clientes y en potenciales, ¿de acuerdo? Es decir, que quiere decir que va a salir a hacer trabajo de campo, o bien no, solamente lo voy a hacer dentro del restaurante, entonces sería con clientes, ¿sale? Y finalmente, situar la investigación en un contexto histórico, político o económico concreto. Las personas que están haciendo cuestiones de marketing, por ejemplo, sería importante decir que lo van a hacer, bueno, no todos los temas, pero por ejemplo el de Enrique, me parece, por ejemplo, pudiera ser importante decir que está integrando esta estrategia en el proceso de transición entre que existe la pandemia y deja de existir, porque probablemente es diferente el tipo de promoción que voy a hacer durante este proceso que fuera de este proceso, ¿sale? Ok, ¿cómo se ve? Aquí les coloco un ejemplo, no le hagan caso al 1.8, solo límitense a lo de delimitación del tema. Conceptualmente hablando, se tomará el posicionamiento como el top of mind de los consumidores, por lo que solo se buscará determinar qué escuelas de inglés recuerdan las personas y no su relación sobre algún atributo concreto. ¿Por qué su alumna, por qué su compañera hace esta aclaración? Porque recuerden que yo puedo medir el posicionamiento a través de simplemente las marcas generales que recuerda mi cerebro o medir posicionamiento por un atributo. Es decir, no es lo mismo que yo le pregunte a la persona, dime cinco escuelas de inglés que te vengan a la mente a dime cinco escuelas de inglés y ahora ordenamelas según cuál crees que es más barata y cuál crees que es más cara, cuál tiene mejor calidad y cuál tiene peor calidad, cuál tiene mejores docentes y cuál tiene peores docentes. Eso ya es posicionarse por un atributo, ¿sale? Geográficamente hablando, solo se tomará en cuenta el Centro de Ciencias e Idiomas Aprende ubicado en Atlacomulco, que es en donde se preverán y refutarán las estrategias de estudio. Cabe mencionar que este trabajo se va a enfocar únicamente al área de idiomas de la institución, dejando de lado el área de ciencias, debido a que ésta corresponde a un segmento de mercado distinto y requeriría de una estrategia diferente. Entonces, me está diciendo que su escuela tiene dos áreas, ciencias e idiomas, y solo va a ocupar idiomas. ¿Por qué es relevante esto? Porque así tú zanjas de lleno a los revisores el ¿Por qué no tomaste el área de ciencias? Lo puse en delimitación del tema, no correspondía a mi investigación. Temporalmente, la intervención se llevará a cabo durante el segundo semestre del 2019 en el segmento de mercado que se detecte, es atendido por la institución. Aquí me está hablando tanto de las cuestiones temporales como de las cuestiones de unidades de observación. ¿En dónde? En el segmento de mercado. ¿Ya lo conoces? No, apenas lo voy a detectar. Su compañera, este ejemplo que les estoy colocando, fue un ejemplo muy concreto porque fue diciéndome las delimitaciones por tema. Sin embargo, les voy a pasar otro ejemplo de otra compañera que literalmente no me ponía delimitación conceptual, delimitación temporal, pero se infiere. Por ejemplo, este trabajo involucra el diseño y ejecución de una estrategia de promoción y publicidad para la agencia automotriz Nissan Atlacomulco, sin que Ventas sea el KPI principal, dado que Ventas es en sí mismo otro departamento de la agencia. Entonces, ¿por qué era importante para ella este? Pues porque cuando ella estuvo sondeando la viabilidad de su tema, se dio cuenta que muchos le decían, no, es que afluencia de piso se queda muy corto, mídelo en ventas. Y ella decía, es que no puedo porque yo pertenezco al departamento de marketing y medir ventas es involucrarme con otro departamento que es Ventas. Entonces, ¿cómo le hago saber al lector hasta dónde llego y hasta dónde no llego? Pues en la sección de delimitación. Siguiente, toda recolección de datos tiene que ser autorizada y revisada por el gerente de Mercado Tecnia Fulanito y el subgerente Fulanito. Este puede provocar que el programa de intervención se aplace paulatinamente conforme a las fechas inicialmente programadas. Aquí me puso una delimitación temporal. Tal vez ella cuando llegue al capítulo 3 y yo vea su cronograma, yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Tu intervención decía que iba a ser en enero y febrero. Y la realidad fue enero, febrero, marzo, abril y mayo. ¿Por qué? Ah, bueno, yo en la delimitación te puse que necesita la autorización de ciertas personas y que eso puede incrementar las fechas en las que voy a aplicar. Por ejemplo, me parece que de todos, Ángeles es la única que puede tener este tipo de delimitación. ¿Por qué? Porque tal vez ella planea hacerlo ahorita, esta semana, pero resulta que el jefe no está, que tiene junta, que no pudo verlo, que bla, 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 y por lo tanto se va aplazando. ¿Sale? Siguiente, para poder diseñar y ejecutar una estrategia de promoción se tiene que seguir un reglamento de planta, el cual es una orden estricta e indispensable para poder dar dicha ejecución a la planificación. Por esta razón, únicamente la estrategia sería enfocada a redes sociales, ya que el departamento de marketing de Nissan Mexicana se encarga de la publicidad en medios ATL, por lo que únicamente se puede abarcar los medios TTL y BTL. Si se dan cuenta, ATL, TTL y BTL traen numeritos con notas al pie en donde ella explica qué significaban esas cuestiones. En donde aquí ya me está diciendo, ¿por qué me voy a enfocar en redes sociales? Pues porque es un medio BTL y porque finalmente no puedo modificar las inserciones en radio ni las inserciones en medios masivos, etc. ¿Sale? Entonces, las delimitaciones es lo que ustedes tienen que hacer como tarea esta semana. ¿Cuánto? ¿Qué extensión? Dos párrafos, tres párrafos, obvio menos de una hoja, ¿de acuerdo? Puede ser un solo párrafo, tal vez yo no tengo muchas delimitaciones y me concentro en una sola, es correcto, ¿de acuerdo? Hasta ahí sería el resto de la clase que teníamos pendiente, que es la tarea de la semana, de esta semana, delimitación del tema. Les voy a subir otro video para que analicen el llenado del formato que tienen que entregar a su revisor, ¿de acuerdo? Pero hasta aquí sería todo.